12 minutos, seguimos conversando de actualidad, lo hacemos esta mañana aquí en Ahora es Cuando por Infinita 100.1 e Infinita.cl con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monte. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Manuel, aquí estamos golpeados por la vida. Sí, pues. Ministro, ¿cómo estás? La otra vez también andábamos medio golpeados y tuvimos una conversación medio intensa. Es bien inevitable no partir por preguntarle por ese efecto, porque tenemos muchos temas que conversar con usted y lo vamos a hacer. Ese es obviamente el compromiso respecto a la permisología, el avance en el plan de vivienda, etc. Pero, ¿cuánto se puede trabajar y concentrar uno? Usted que es un político de carrera, de trayectoria, probablemente clasificable dentro de los animales políticos del oficialismo. ¿Cómo se vive el caso Monsalve estando ahí en el gobierno? Yo no quiero ser comentarista del caso, solamente decir que un compañero trabajó de muchos años. A uno le duele mucho y cuesta entender esto, toda la implicancia que tiene desde el punto de vista de la víctima, desde el punto de vista humano de esta persona. Y también desde cómo remese a todos, a todos nos involucra, a todos nos... Es doloroso al final, conmueve mucho, afecta mucho. Además, en este caso suyo, militante del mismo partido. Además de militante del mismo partido, pero antes de militante del mismo partido estuvimos demasiados años trabajando juntos. Yo nunca conocí esta faceta o estos elementos que han empezado a salir. Pero incluso no quiero convertirme... Creo que sí que todo esto ha tenido toda la transparencia que todo el mundo quiere. Que se ha tratado como una persona que cometió ciertos delitos, supuestamente cometió ciertos delitos, todavía indica que es así. Y yo creo que lo de ayer, en fin, fue un día vil a vil, momentos en que se desmayó, en fin, distintos momentos. Y uno dice, bueno, lo que se generó en torno a él. Es doloroso, lo único que te puedo decir. Es doloroso. Hoy día no amanezco como un día... Me imagino. Me imagino. Y es doloroso desde el punto de vista humano y es complicado políticamente también, por ministro. Porque esto tiene la moneda... Pero por supuesto que es muy complicado porque se mezcla lo humano con lo político. Los seres humanos no somos pedazos para un lado y pedazos para otro. ¿Y usted cree que en eso hay parte de la explicación de esta reacción tan mal evaluada, con el diario Lunes, pero mal evaluada objetivamente por parte de la moneda? No, no podría decir. Los márgenes de reacción, la racionalidad no es una sola y siempre se puede reaccionar de muchas maneras, a veces mejor. Yo no quiero como alimentar más esa idea de que las cosas se hicieron para sacarse un 7, un 6, un 5. Creo que aquí lo importante es que esto está en manos de la justicia, se está todo aclarando, hay un respeto, creo que ha habido un respeto por la víctima. Yo creo que eso ha sido importante. Y espero que esto tenga un desarrollo adecuado, que siga con este margen. Así que es un poquito más el micrófono. Está un poco lejos. O sea, uno podría comparar con otras situaciones y todo, pero no. O sea, cuando esperábamos que el caso de convenio, que vinculaba directamente con su ministerio, digamos, en su mínduto, al menos en el origen, fuera de las peores cosas que le podría haber pasado al gobierno, tuvimos esto. O sea, siempre todo puede ser peor, como decía la Presidenta Bachelet. La Presidenta Bachelet no solo lo decía, sino que lo sufría. Ya, ministro. ¿Juanma? Sí, yo creo que no hay mucho más, digamos, que preguntar respecto de esto. Pero sí me gustaría hacer una pregunta general, más al margen del caso González, ministro. Porque, como todo, digo, como todos los años, este ha sido un año que ha tenido harta noticia. O sea, ha estado marcado por un montón de otras cosas también. Ha estado marcado por el caso Convenios, que usted, de alguna manera, también, sin duda, lo afectó. Hemos tenido, de alguna manera, también, cosas que distraen la atención de la opinión pública. El caso Hermosilla, o el caso Audio. Los casos que han afectado también al alcalde. Hemos tenido incendios, que también lo han, de alguna manera, llevado a esa línea. La muerte del presidente Piñera. Ha sido un año bien noticioso. ¿Cuánto cuesta, en un desafío que usted tenía por delante, que es bien mayor, o sea, es mayúsculo, el trabajo cotidiano cuando, al mismo tiempo, se distraba la atención de las autoridades con las que muchas veces, además, tiene que tomar decisiones? Precisamente porque es un año que está marcado por varias controversias que, de alguna manera, no digo congelen, pero pueden ralentizar un poco la pega. Mire, yo fui parlamentario muchos años. Tuve distintos roles en las presidencias de las cámaras, como parlamentario en comisiones. Y mi tendencia natural es tener opinión de todo. Pero cuando uno pasa a ser un ministro sectorial en un área específica, trato de acotarme al máximo a mis metas, a las metas que me dio el presidente, y trabajar en eso y responder a las necesidades de la ciudadanía. Y el caso convenio, que más bien el efecto principal fue el año pasado, la verdad que fue una cosa fuerte y remesiona en esperar una cosa así. En fin, y todavía no terminamos, porque ya hoy día el Ministerio Público decidió citar como imputado a mucha gente, a muchas decenas de personas. Y la verdad que cuesta entender, cuesta seguir la lógica ahí. Pero estamos entregando toda la información que tenemos en cada momento al Ministerio Público, a la Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, de tal manera que esto se termine de aclarar. Y hemos estado trabajando en eso para saber, todavía no lo tenemos al detalle, de qué pasó con cada peso, eso es lo que nos preocupa. Respecto al efecto que esto tiene en las metas que se nos ponen, que la meta es producir 260.000 viviendas en este gobierno, o sea que la familia... Pero no es la única meta, la meta también es llegar a todas las comunas del país, ya estamos en el 97,7% de las comunas, estamos llegando a Primavera, y en pocos días más, con viviendas. La idea es tener una política que es tensiva. También la idea es ir mejorando la forma de producir viviendas, y hemos incorporado trabajando en el banco de suelos, trabajando en viviendas industrializadas, en incorporar, insistir en la necesidad de modernizar la producción de viviendas, porque tiene cosas muy antiguas y tiene que ponerse a tono para tener... No puede ser que nos demoremos 24 meses en producir una vivienda, cuando en otros países son 12 meses, y hay regiones de Chile donde se demora 12 meses. En fin, son cosas que son exigencias. Todo esto con presupuestos acotados, porque el presupuesto es mucho menos abierto, y yo creo que hemos... Trabajando con las organizaciones sociales de otra manera, o sea, como corresponsables de esto, y no tratándolos como clientes de un ministerio que debe tratar de que no me moleste por aquí, no me moleste por allá. O sea, hemos estado haciendo un esfuerzo de generar condiciones para que en el futuro se puedan producir 100 o 120 mil viviendas en el año. Eso es lo que nos preocupa. Ministro, yo me acuerdo que una de las veces anteriores que estuvo acá, y a propósito también de cómo ir superando y avanzando en el plan habitacional, usted se refirió a las trabas por el exceso de burocracia interna que tenía el propio ministerio, y que había cuestiones que eran difíciles de entender, y eventualmente también se hacía súper necesario arreglar para poder avanzar. Eso se suma a la demanda de los empresarios, de la Cámara de la Construcción, etc., también por dar vuelta o revertir un poquitito los problemas de las trabas de la permisología. ¿En qué vamos? En las dos dimensiones. Porque está la permisología que tiene que enfrentar el propio Estado, y la permisología que tienen que enfrentar además los agentes externos, que son parte colaboradora finalmente de cualquier plan habitacional. Yo creo que el modernizar al Estado, el desarrollar capacidades para objetivos, por ejemplo, producir vivienda, es un tema fuerte porque se llegó a un cierto modelo en que la producción de viviendas provenía de la demanda de grupos organizados. Y eso está bien, era un camino, pero también el Estado tiene que planificar. Claro, es imposible tener una política consistente vivienda si no trabajamos a varios años plazo. Tanto para tener los terrenos, las tecnologías, los insumos, los acuerdos con las empresas, en fin. Pero hemos tratado de ir avanzando en esa línea, no le puedo decir. El solo hecho de tener un plan con metas por año, y con metas por región y por comuna, pone enfrente a la necesidad de planificar para responder a eso. En un ciclo corto. Yo alguna vez leí que Alemania tenía un ciclo de 60 años para esto. O sea, trabajaba en periodos largos. Nosotros en Chile antes trabajábamos con ciclos más largos que el actual. Ahora es que esto como cada año se va respondiendo a la demanda. Acá va a salir un libro en Alemania que se llama Caput, que dice por qué la economía alemana está como está, digamos. Así que puede no ser un buen referente a Alemania en esta pasada. No, claro, no, si yo no quiero más. Bueno, también veo que hay otros países que tienen capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, esto que los colombianos y los brasileros tengan esta norma, que en todo loteo que se haga tiene que haber un 25% de vivienda social, es una manera de entender la integración social distinto. O sea, uno piensa en Malasia. Cada edificio tiene que haber un tercio de Malasia, un tercio de hindú y un tercio de chinos, como una forma de generar una sociedad más integrada. Nosotros estamos con que esto ocurra cómo va saliendo, y recomponer la idea de que haya política pública consensuada. Y esto lo hemos discutido también con las empresas. Las empresas en estos sentidos buscan sus propios fines, digamos, pero también están abiertos a discutir. Hemos tenido un trabajo bastante intenso en el último encuentro nacional que hubo en Aysén. Yo fui a hablar allá y partí hablando de los grandes temas nacionales, no los temas de la construcción. Hablé del cambio climático, la inseguridad de la democracia y de la estrategia de crecimiento, los debates al respecto. Porque creo que ellos son líderes también del país y tienen que meterse en esos grandes temas que estamos viviendo que son temas muy fuertes. O sea, estamos viviendo grandes temas civilizatorios de otra envergadura. No podemos enredarlos con lo inmediato, está bien. Pero, por otro lado, la política, para tener proyectos políticos, tiene que mirar también estos grandes temas, cómo lo van a enfrentar. Ya, pero yo, obviamente que sí, ¿verdad? Pero la gente quiere su casa. La gente quiere que el crédito hipotecario sea más accesible. La gente, la respuesta a eso, ministro, eso es lo que complejiza la discusión, ¿verdad? Por supuesto. Y es lo que hace que la gente vote como vota también. Ojo. Pero en esto, yo creo que el presidente Boric desde su campaña dijo 260.000. ¿Y vamos en? Vamos en 156.900 y algo. Eso le puedo decir y llevamos el 60% la meta. Y le puedo decir también que hay regiones, como por ejemplo Magallanes, que ya cumplió el 100. La próxima semana probablemente la Araucanía va a cumplir el 100. O sea, vamos, que hay otras regiones que están más atrasadas, ¿verdad? Porque otro tipo de complejidades, ¿no? Y a veces porque cuesta lo que usted señalaba al comienzo, que el equipo opere de la manera integral. O sea, tener en Antofagasta el caso, el convenio, es una cosa que afecta todo lo que se hace en Antofagasta. Bueno, y además, desde el comienzo dijimos que si nosotros queremos sobrepolitizar el tema, podemos encontrar por todo tipo de... Yo vengo ahora de Puerto Montt. Hay unos parlamentarios reclamando porque había hongos en unos departamentos entregados hace poco. Todos los que analizaron esto dijeron los hongos porque falta ventilación. Se crearon mecanismos de ventilación que nunca habían existido, pero hay un problema de explicar mejor. No hay circulación. No sé si me explico. Entonces, necesitamos que esto sea visto también como un problema país de responsabilidad de todos, más que una pelea política de coyuntura. Yo creo que aquí en esto, hasta ahora ha estado bien. Yo le temo a que ahora, aquí en adelante, cada uno busque... En cualquier grupo que quiere tener una buena relación con personas de campamento, comités de vivienda, pues yo fui parlamentario mucho tiempo y candidato muchas veces en este contexto. Uno tiene distintas actitudes posibles. Uno va a decir, ¿vamos trabajando una solución más de país? ¿O vamos sacando ventajas de lo que... ¿Pero a qué le teme en concreto? ¿Qué le preocupa? Yo sí, desde la primera vez que estuve acá... Lo que le digo es que este es un tema hipersensible, que si no lo miramos con perspectiva más larga y de país, podemos generar situaciones que rebalsan. O sea, tener hoy día un campamento en San Antonio de 4.000 familias, que por distintas razones en periodos anteriores armó todo. ¿Qué solución le damos? ¿Qué solución le damos? Hay 49... Claro, no es erradicar y erradicar y se acabó el problema. No. No, pero, 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 y además que eso responde no a la gente que quiere irse a ir a acampamento. La gente que va a ir a acampamento no es porque quiere vivir en acampamento, en muchos casos. Es porque distintas situaciones a la vida no tienen muchas más opciones, con lo cual yo no lo justifico. Tenemos que fortalecer el camino regular. En el gobierno de Elwin, la gran solución al tema, que había mucho más familia en esta situación, lo que se hizo ahí fue decir, producamos muchas viviendas, de poca calidad, si usted quiere, de poco estándar, pero se produjeron, y eso fue en siete años, tuvieron las cosas relativamente bien al respecto. De ahí tuvimos la escopea. No, pero paréntesis. No, efectivamente. Esto fue hasta el 97 con el caso de la vivienda escopea que ahí puso en cuestión la calidad. No solo la respuesta, no solo la vivienda y eso, porque muchas familias estaban afectadas. Entonces, lo que nosotros estamos ahora trabajando con la mayor responsabilidad, con mucho sentido del país, tratando de que esto no sea una cuestión de capitalización política de uno o de otro. Hemos tratado de que eso sea, que no sea eso la forma de hacerlo. Yo vengo ahora de Puerto Montt y solo en el día de ayer entregamos 194 viviendas primero, de muy buena calidad, de muy buen estándar en Puerto Montt. Después tuvimos un sonno, una primera piedra. Y después entregar los subsidios para 940 familias. Imagínense, son cosas que son muy importantes para la familia y muy importantes para el país. Pero por otro lado, tenemos las metas globales. O sea, no es posible, y es lo que dijo el presidente Boric, producir más de 260 en cuatro años. Y son 650.000 las familias sin casa. Por lo tanto, necesariamente hay muchas familias que no acceden a este gobierno a solución. Entonces, tratamos de ir acortando los plazos y todo eso para poder hacerlo y eso no es fácil. Y esto, el origen de esto, mire, que esto se produzca. Porque es bueno también en los diálogos como este preguntarse por qué se produjo esto. En el periodo que Chile más creció. Nunca pasamos de 5.000 dólares per cápita a 33.000 dólares per cápita ahora. En el periodo que Chile más creció se nos produce este déficit. Y esto hay que preguntárselo porque tiene que ver con políticas, pero tiene mucho que ver con que hay una variable que no se afecta, que el suelo, la escasez, el valor del suelo, todo eso. ¿Es problema chileno? No. Estados Unidos está con 12 millones y medio de familias sin casa. O sea, proporcionalmente equivalente al nuestro. Y así todo el mundo. Usted ve las protestas en España de los jóvenes sin vivienda. ¿Por el tema del precio de los arriendos? Porque sabe que el suelo y la vivienda pasó a ser un elemento del mercado capital y muchos grupos acumulan el suelo. Y como para operar en distintos negocios y distintas cosas. Entonces hay cosas nuevas que nos toca enfrentar en esta etapa que tenemos que hacerla. Yo estoy totalmente de acuerdo. La familia lo que quiere más que por qué y todo eso, quieren saber cuándo van a tener casa. Eso estamos trabajando con la mayor seriedad posible para cumplir las metas y ojalá que las cumplamos y creemos que las vamos a cumplir. Tener 60,8% no es suficiente. Tenemos que terminar este año sobre el 65% de todas maneras para que el próximo año nos dediquemos o los otros 14 meses que van a quedar nos dediquemos al 35% que falta. Ministro, a propósito de trabajar con todos los sectores como decía usted tenemos segunda vuelta de gobernadores este domingo y hemos visto que en el debate por ejemplo en la región metropolitana entre Claudio Orrego y Francisco Orrego aparece el tema de los campamentos también. Me gustaría preguntarle cómo con ellos cualquiera de los dos que gane va a trabajar en un tema que puede ser complejo que es eventualmente que terminen desalojando parte de los campamentos en la región metropolitana. Mire, se han desalojado algunos campamentos o sea, cuando la Corte Suprema dice hay que desalojar nosotros tenemos que ver los tiempos que tenemos y ver eso no nos corresponde a nosotros lo corresponde al Ministerio del Interior nosotros tenemos que buscar alternativas esto es muy complejo le voy a poner el ejemplo de San Antonio en San Antonio estas 4.000 familias primero nos costó mucho el diálogo con las familias con 4.000 familias y con las distintas organizaciones llegamos hoy día a estar de acuerdo con 60 de los grupos que hay ahí adentro para ir en un camino de constituir cooperativa y que en definitiva sean las propias familias las que compren el terreno y a partir de eso presenten el proyecto del Ministerio para la construcción de las viviendas en eso estamos esto es súper difícil y estamos y hemos avanzado y tenemos un acuerdo por lo menos con 60 de los comités para esto requeríamos más tiempo de los propietarios los propietarios dijeron bueno, pero asegúrenme que esto va a caminar dentro de los tiempos y en eso estamos trabajando le pedimos esto a la Corte pero yo había conversado antes incluso con el presidente de la Tercera Comisión de la Corte Suprema diciendo ¿qué hacemos? ¿qué proponen ustedes hacer? y le dije al Ministro Muñoz ¿qué hacemos? si no esto no es llegar y decir que salgan entonces son fenómenos que se vienen bueno, finalmente ahora estamos trabajando en esto todos los días y en equipo exclusivamente viendo cómo se constituye la cooperativa cómo se establece un financiamiento a 5 o 10 años plazo en fin y estamos conversando con los dueños y en eso estamos este es uno de los 1.432 campamentos que hay en Chile uno entonces lo que hagamos en uno algunos dicen compren el terreno pero ¿cómo van a comprar el terreno? cuando está la gente con la postulación regular tratando que también se compre el terreno tenemos restricciones y dijimos no vamos no, esa no va a ser la salida comprar el terreno y en eso estamos respetando a las familias también sabiendo que hay familias que están en algunos terrenos donde se puede efectivamente regularizar su situación y otros no ministro Montes hemos leído varias cosas respecto de la dificultad que tiene la gente para acceder a los créditos hipotecarios con las tasas altas que han tendido moderarse un poco pero siguen estando muy altas respecto de como estaban probablemente antes de la crisis provocada por la pandemia los retiros, etc la cantidad de años que hay que esperar para juntar plata pero también hemos leído que hay un acercamiento entre el gobierno la cámara de la construcción los bancos donde se está negociando alguna fórmula para reducir al menos un par de puntos la tasa hipotecaria y con eso facilitar un poco más el acceso a crédito ¿vamos a tener novedades en eso? ¿qué diría usted que va a pasar o qué le gustaría que pasara? eso es quien tiene el rol fundamental en eso en el Ministerio de Hacienda nosotros somos parte de la discusión pero va usted un motor importante de acceso nosotros hemos tomado varios nosotros estamos hoy día con una garantía para el pie de tal manera que las familias no tengan que tener un 10% nosotros el Estado pone la garantía y por lo tanto si el banco que les prestó tiene problemas ahí va a estar la garantía del Estado por lo menos por un 10% de lo que corresponde y así tenemos otras medidas hemos subido subsidios para sectores medios tenemos varios porque este es un tema básicamente sectores medios hemos subido varios subsidios para los sectores medios tenemos subsidios que significa 5 millones de pesos para el postular a la familia que no tenga que pagar que son 400 UF o algo así bueno estamos tratando uno de los cuales fue una propuesta que surge de los bancos y surge de la Cámara busquen una manera de subsidiar para bajar un par de puntos la tasa de interés la verdad que si hubiera recursos infinitos podría hacerse a lo mejor más que esto y se han hecho cosas de este tipo en el pasado que puede ser los dos primeros años y después no distintos mecanismos esto tiene un costo y por lo tanto significa sacar recursos de otra parte de las finanzas públicas donde están destinados a esto entonces Hacienda tiene que evaluar una cosa con la otra y en eso yo creo que cuando no hay recursos no hay recursos y aunque pueda ser prioritario para usted puede no serlo paciente para que sea prioritario el bajar los costos pero Hacienda tiene que mirar el conjunto en eso yo respeto lo que sí creo que es muy importante entender que en las coyunturas económicas que vivimos la inversión es fundamental la inversión es un factor y vivienda genera mucho empleo genera crecimiento y actividad de muchas ramas y es por eso que el gobierno le ha puesto esto al énfasis por las familias pero también porque esto genera dinámica económica vea las regiones recorre regiones y vea los mapas de inversión y la cantidad de obras o sea tener en este momento ya entregadas 156 mil tener en este momento 126 mil viviendas en construcción a lo largo del país y más allá de eso tenemos también casi 70 mil que están a punto de empezar eso es un esfuerzo muy grande Ministro hubo seminario que se organizó de la Cámara de Comercio de Santiago donde los distintos sectores productivos participaron proyectando el 2025 y el de la construcción decía Nicolás León el gerente de estudios de la Cámara Chinana de la Construcción que han tenido años difíciles particularmente en estos últimos dos años y que ellos proyectan hacia el próximo año un crecimiento de un 4,5% en la inversión pero que está explicado básicamente porque la base de comparación es muy baja y decía que esperan un crecimiento asociado a la construcción en la minería y la energía pero en el caso de la vivienda es donde ven ellos un retroceso en el acceso a la vivienda propia por el precio del suelo y también por el costo de los materiales y también de una serie de normativas que han venido encareciendo la vivienda ¿cómo se aborda este problema también cuando tenemos déficit de vivienda? Mire, nosotros es bien importante diferenciar lo que es el sector público de la vivienda del sector inmobiliario puro porque resulta que si usted mira el crecimiento del sector público estamos al 9 y tanto por ciento de crecimiento lo que pasa es que el sector inmobiliario privado está disminuyendo 6 y tanto entonces el saldo final es de un crecimiento más lento producto que hay dinámicas distintas y en esto nosotros hemos tratado de conjugar proyectos y líneas con el sector privado para que produzca más vivienda de las que está empujando el sector público y también estas otras medidas por ejemplo aumentar los subsidios en algo hasta 3.000 UF por ejemplo también garantizar el pie son cuestiones que buscan apoyar también del sector privado pero ¿qué es lo que ocurre en el fondo? de que los ingresos las viviendas han subido 4 veces los ingresos lo que han subido los ingresos entonces a lo que ocurre a las familias no les alcanza los ingresos del sector en medio no les alcanzan los ingresos para poder cubrir el tipo de vivienda que se le está planteando y por eso son rechazados los bancos en muchos casos y bueno aquí esto tiene soluciones por todos lados yo le quería la permisología siempre se da como una explicación es un factor pero no lo magnifiquemos en segundo lugar aquí está claro que el tema de la productividad es fundamental el sector tiene que evolucionar hacia mayor productividad y también la calidad tenemos vivienda o sea tuvimos que en fin yo estuve recién en 620 en la semana pasada estuve en Tocopilla y 620 viviendas que están en muy mal estado que se hicieron ya hace bastante tiempo hay que demoler todo eso o sea el tema de la calidad también es importante claro fueron en otros momentos pero pero influir hoy día tenemos 286 viviendas en San Antonio que tuvimos que demoler también el costo de una vivienda que se demuele para las finanzas públicas significa el valor de tres viviendas entonces todo esto hay que verlo en conjunto yo creo que aquí hay cosas Juan Manuel que dependen mucho más de la economía más global de lo macro o sea no se pueden reducir solamente al sector en el sector estamos haciendo lo que más se puede y creemos que en general el trabajo con los comités de vivienda y con la Cámara de la Construcción lo hemos ido llevando de la mejor manera hasta ahora que hemos podido el ministro de vivienda conía ¿le tiene alguna última pregunta? una última reflexión ministro a propósito de no tiene que ver con el caso Monsalve tiene que ver con una reflexión que hacía Carlos Peña el otro día y que se vincula estrechamente con la trayectoria que usted tiene de la que dábamos cuenta un poquito al principio Carlos Peña decía el otro día en tolerancia cero que la izquierda en Chile de manera inexplicable mira hacia atrás estoy leyendo lo textual el largo periodo en el que gobernó y no ha sido capaz de entender su propio éxito se avergüenza de lo que alcanzó pero si uno mira los cambios de la sociedad chilena no hay sino motivos para alegrarse usted militó en algún momento entre los autoflagelantes o los autocomplacientes como ve hoy día esa reflexión pensando además en la agenda del gobierno y en lo que viene para adelante tenemos elecciones y discusiones bien de fondo en materia política mire yo creo que este es un tema que requiere mucho tiempo para poder explicar todos los argumentos que uno puede tener en todo caso es muy importante tener presente lo que hizo el gobierno el presidente como fue la concertación que dijo aquí lo fundamental es crecer crecer y crecer para instalar la democracia por los derechos humanos y por la situación de muchas familias sabiendo que crecer en ese momento era fundamentalmente tratar de que los grupos económicos más grandes se movieran pero eso no podía ser permanente yo creo que hubo momentos que se requirieron cambios la presidenta Bachelet en su segundo gobierno trató de hacerlo ocurrió lo que ocurrió bueno en algunas cosas se logró en otras no se logró avance en términos de expandir los ingresos expandir el consumo crecimiento todo eso sin embargo lo propio de la vida política también es tratar de que haya más justicia o sea la desigualdad es algo inaceptable en Chile es inaceptable o la segregación Santiago es la ciudad más segregada de acuerdo a la OCDE es la ciudad más segregada del mundo no hay otras de este nivel según el estudio que hizo la OCDE en fin son cosas que significa que uno como Gramsci dice usa un término me gusta mucho dice uno puede tener una valoración crítica de las situaciones puede valorarla y en ese marco ser crítico y yo creo que en toda esa discusión faltó a lo mejor más debate más debate para ir buscando alternativas y no quedarnos tan pegados en solo una manera de hacer las cosas o sea la democracia hoy día es un problema no solo en Chile no es solo en Chile la democracia en general requiere repensarse y repensarse las instituciones representarse las maneras de gobierno todo y eso canales de participación o sea lo que quiero estamos frente a una etapa en la historia de la humanidad que es distinta nos pone la política no es decir expropiamos nacionalizamos el cobre o reforma agraria es ver cómo enfrentamos grandes temas que está viviendo y la debilidad de los proyectos políticos tiene que ver mucho con que estos grandes temas o sea cambio climático inseguridad democracia estrategia de crecimiento cómo eso se vincula con el superar la desigualdad y los abusos articular bien esto en lo propio del tipo de proyecto político que el país pide a las fuerzas políticas de todas incluyendo la derecha si la derecha no puede mirar para el lado con el cambio climático esto nos va a afectar a todos y no podemos entender no podemos asumir que esto es talidad de otros todos los que tienen algún rol dirigente incluyendo los medios de comunicación lo que ocurrió recién en Valencia y en Málaga tenemos que mirarlo como lo que fue o sea el planeta está enojado con el daño que los seres humanos le hemos hecho entonces tenemos que mirarlo si no las consecuencias para sus nietos para los en mi caso creo yo los bisnietos pero estamos en otro momento y tenemos que ser responsables porque la política no es solo el momento sino que también la proyección el ministro de vivienda y urbanismo Carlos Montes conversando esta mañana con nosotros ministro muchas gracias por venir a infinita muchas gracias Juan Manuel y mejorese porque la voz ahí me tiene medio tomado pero hoy no se le nota nada si podría haber venido para acá también pero usted sabe es como la montaña rusa que esté bien gracias ministro abrazo gracias